Pues como cada año, los grupos apostólicos ya se han organizado de meses de atrás para poder cuidar el orden de las personas que van llegando a venerar a la Virgen del Carmen. Se le estará regalando a todas las personas que lleguen, ya sea un tríptico, ya sea una estampa de Nuestra Señora del Carmen, con un recuerdito bonito de esta visita al Santuario de la Virgen. Y bueno, pues nada más la recomendación es que lo hagamos con mucho respeto. Y pues ahí van a estar los hermanos de los grupos apostólicos, repito nuevamente, para que ellos vayan vigilando el orden para poder tener acceso a la imagen de la Virgen. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Desde el día 22, el día de la bajada, yo siempre he permitido que la gente se acerque con mucho cuidado y mucho respeto para que los que ya hayan venido a ver a la Virgen puedan tener acceso a la Sagrada Imagen. Y posteriormente, desde el 22 hasta el 13, al mediodía más o menos, es que pretendemos de que se haga la veneración a la Virgen del Carmen. Tiene varios días, varias semanas, para que ustedes puedan venir.